¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un video que me dejaron en los comentarios de YouTube, en donde me dijeron que esta acaba de ser una entrevista reciente que hicieron a Dimash en la televisión turca, ya ven que se va a realizar allá el concierto, por motivo de su cumpleaños, y pues bueno, vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro sí vamos a ver de qué se trata esta entrevista, vamos a ver si tiene subtítulos, los tiene en turco lamentablemente, vamos a tener que adivinar, vamos a tener que suponer y cosas así, lo interesante va a ser ver a Dimash y ver lo que hicieron con esta entrevista, vamos para allá. Dimash Kudaibergen, Türk dünyasının son dönemdeki en önemli starlarından. Ülkesi Kazakistan'da başladığı müzik yolculuğu geniş bir coğrafyaya yayıldı. Dünya çapında milyonlarca takipçisi var, sıradaki durağı ise İstanbul olacak. Altı Oktav Sesyal Pazesiyle tanınan kazak müzikiyen, 24 mayıstaki konser öncesi NTV'nin sorularını yanıtladı. Yıllardır beni destekleyen, dünyanın her yerindeki tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Dikkat Ok, bueno, aquí yo creo que es como una especie de noticiero, un programa de televisión de noticias, donde están diciendo lo del concierto de Dimash, que va a ser en Estambul, que va a ser el 24 de mayo, con motivo de su cumpleaños. Yo imagino que están diciendo todo eso, no tengo ciencia cierta lo que están diciendo, porque están turco, y ya cuando empiecen con la entrevista, bueno, también nos mostraron imágenes del estadio en donde se va a presentar, que va a ser el estadio del Besiktas, y han de estar diciendo todo lo que está en el entorno de esta presentación. Ahorita ya que empieza la entrevista, Dimash empezó diciendo, bueno, primero, antes que nada, quiero saludar a todos mis amigos, a todos los deers, y ya cuando iba a empezar a seguir hablando en inglés, para poderse los traducir, le bajaron el volumen, y empezaron a hablar en turco, y ya no les voy a poder decir qué más están diciendo, pero yo imagino que van a hablar sobre la presentación, y sobre todo lo que encierra, y sobre lo que tiene preparado, más que nada. Ahí estaban diciendo que va a ser el estadio del Besiktas. Ahí nos están anunciando en los anuncios que va a ser el 24 de mayo, en el estadio del Besiktas, ahí en Turquía. ¡Gracias! algo que me gusta que me está gustando bastante de esta entrevista es de que no nada más nos están mostrando la entrevista con dimash sino que nos están poniendo imágenes de presentaciones de él sobre todo que es la gira de stranger nos están mostrando sobre todo momentos de esa participación bueno de esa canción que presentó dimash yo creo que esta fue la versión del new wave donde presentó la de stranger por primera vez y está muy bien está muy interesante en los que la cifrín de mini cuidad de hacer como el puente. Ella es una parte de la playa, a la música solo. La música es la música. La música es la música. Es que yo creo que es una especialidad, que yo creo que es una genuva de aquí, ¡Suscríbete! Bueno ahí Dimash está agradeciendo a alguien algo que tengo que remarcar no sé si recuerden allá por el año del 2017 donde dimash apenas estaba saliendo a la fama a nivel internacional porque localmente ya era toda una estrella pero en el 2017 cuando se hizo el boom de the singer que empezó a salir a la fama al ojo internacional al ojo mundial y empezó a hacerse mundialmente famoso este dimash si recordamos su inglés era muy pobre era muy básico y tenía problemas con eso algunas canciones se notó que la estaba cantando solamente fonéticamente porque no dominaba el inglés pero ahorita con el paso del tiempo por el tiempo que ha estado viviendo en eeuu y todo eso y en sus viajes ya hay que aceptarlo el lenguaje universal el lenguaje mundial es el inglés si tú no hablas el idioma del país al que vas a llegar y si sabes inglés ya con eso ya le hiciste porque alguien de allá obviamente va a saber inglés y es el idioma pues con el que nos podemos comunicar todos y yo lo que quiero remarcar es el inglés de dimash ahorita es casi perfecto es un inglés muy bueno muy buena pronunciación y eso me enorgullece de dimash porque es alguien que si se encuentra un obstáculo lucha y lo supera de aquí no lo está demostrando con esta ORT kez delogia de negro bastante Bueno, aquí terminó. Esta entrevista para la cadena de NTV ahí en Turquía, donde básicamente yo creo que lo que hablaron fue de la presentación, del día, del lugar y todo lo que conlleva el alrededor y el entorno de esta presentación, por qué la está haciendo, por qué es precisamente ese día y cosas. Pues así, digo, vuelvo a repetir, todas estas son suposiciones mías porque no sé exactamente qué hayan dicho porque no tenemos traducción y cuando Dimash ya estaba hablando en inglés, le bajaron el volumen y se pusieron a hablar encima en turco, pues ya no le pude entender. Pero bueno, lo interesante fue que Dimash está haciendo publicidad en Turquía, está recibiendo mucha publicidad para su presentación, que yo creo que va a estar lleno a reventar eso. Lamentablemente yo creo que nada más va a ser una fecha el puro 24, pero si me apuran con ganas, yo creo que así llenaría hasta unos dos, dos, tres presentaciones, sin ningún problema. Pero bueno, así lo tiene impactado y así se va a realizar. Y dicho todo esto, si la video reacción les gustó, un regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, dos reacciones por día. También quiero aprovechar para decirles que me sigan en Instagram. En Instagram estamos subiendo las miniaturas de los videos antes de que salgan para que sepan a qué videos vamos a reaccionar. Estamos subiéndolos ahí. También del contenido exclusivo en Patreon se están subiendo las miniaturas ahí en Instagram para que sepan qué videos se están subiendo en exclusiva para Patreon. También si quieren apoyar al canal, suscríbanse en Patreon, síganme allí en Patreon. Van a tener contenido exclusivo y más aparte van a ir teniendo poco a poco más beneficios. Aparte de las reacciones en exclusiva de ese canal, bueno, de esa plataforma. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy elático. Los quiero mucho. Los veo más al rato para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Ya saben en dónde. En el ciberespacio. Bye.